Ibanema, posto 8, la zona más popular de esta playa. Si quieren un poco más de privacidad, un poco menos de densidad, tienen que avanzar un poco más e ir hacia el puesto 9. De acuerdo a lo que hemos observado, esta es la zona más popular donde se concentra más gente. También el agua o el mar está un poquito más picado, hay un poco más de olas. Este sector es el más cercano al metro General Osorio, que es el que deja aquí a unas pocas cuadras de la playa Ibanema. Desde aquí ha sido una vez más Eduardo Gusto para UFU Televisión. Los dejo. Chao.